Ya me gradué, ahora tengo que salir y buscar mi vida. No creo que esto llegue por acá, no creo que esto sea peor. ¿Y ahora cómo voy a hacer para estudiar y salir adelante? Yo los ayudo, pibes. Hola, mi nombre es Luis Fajardo, soy estudiante de Uniquimito, y bueno, esta es mi historia, de la historia de por qué soy estudiante virtual, y que he hecho en este transcurso de casi tres años. Me hice estudiante virtual porque cansado de ver el precio del transporte, se me hace muy complicado sin trabajo poder pagarlo, y de paso yo estaba siendo un técnico de workitecnónico, también virtual. Terminé mi carrera y como hice la canción, año nuevo, vida nueva, aprendí a manejar. Como Toretto siempre dice, la virtualidad es lo primero. Y después me di cuenta que estaba gordito, que si todo en 6-18 se me paraba al lado, yo lo atraería con mi masa. Entonces tomé la decisión de hacer ejercicio, entre el gimnasio, ya que puede gastar mi tiempo para poder ir. Y bueno, no esperes a que llegue otro virus. Intentalo tú.